Queremos calcular este límite. X tiende a 2. Aquí debemos entender que se tienen valores absolutos dentro de valores absolutos. Aquí se tiene el valor absoluto de 1 menos X. Cuando se calcula eso, se le suma X. Y luego a esto se le calcula valor absoluto. Luego, una vez que se calcula este valor absoluto, se le suma 1. Y a eso se le calcula valor absoluto. Luego se le resta X cuadrada. Aquí se calcula valor absoluto de X más 1. Luego a 3 se le resta eso. Y luego se calcula valor absoluto de lo que da. Vamos a sustituir el 2. Aquí. Entonces tenemos 1 menos 2. Nos da menos 1. Sería el valor absoluto de menos 1, que es 1. A eso se le suma 2. Nos da 3. Sería el valor absoluto de 3, que es 3. Más 1. Es 4. Sería valor absoluto de 4. Menos 2 al cuadrado, que sería 4. 4 menos 4 es 0. Y acá tenemos 2 más 1, 3. Valor absoluto de 3 es 3. Sería 3 menos 3, que es 0. Valor absoluto de 0 es 0. Llegamos a 0 entre 0, que es una forma indeterminada. Lo primero que vamos a hacer es eliminar las barras de valor absoluto más internas. O sea, estas barras en el numerador y estas barras en el denominador. Como estas barras se encierran a 1 menos x, vamos a investigar qué es el valor absoluto de 1 menos x. El valor absoluto de x es x cuando x es mayor o igual que 0, es menos x cuando x es menor que 0. Necesitamos el valor absoluto de 1 menos x. Eso sería, de acuerdo con esto, 1 menos x cuando 1 menos x es mayor o igual que 0. Ahora, sería esto con signos cambiados, o sea, sería menos 1 más x cuando 1 menos x es menor que 0. Resolviendo estas desigualdades llegamos a lo siguiente. Esta menos x la pasamos a este lado como x, queda 1 mayor o igual que x. Acá queda 1 menor que x, si pasamos menos x para acá, como más x. Luego volteamos estas desigualdades. Entonces, este es x menor o igual que 1. Y este quedaría x mayor que 1. Nuestro límite queda así entonces. Vamos a quitar estas barras de valor absoluto aplicando esto. Resulta que x tiende a 2. El 2, ¿dónde está? ¿Aquí o aquí? Es obvio que está en este intervalo. ¿Por qué 2 es mayor que 1? Entonces, vamos a poner esto para el valor absoluto de 1 menos x. Entonces, quitamos esto y ponemos menos 1 más x. O de una vez, x menos 1. Al revés ponemos esto. x menos 1. Más esta x. Cerramos esta barra que se abrió aquí. Luego más 1. Cerramos esta barra que se abrió acá. Luego menos x cuadrada. Ahora, esto, valor absoluto de x más 1. Sería x más 1 cuando x más 1 es mayor o igual que 0. O esto con signos cambiados, que sería menos x menos 1. Cuando x más 1 es menor que 0. Ahora, resolvemos estas desigualdades. Este 1 pasa de este lado a restar y queda x mayor o igual que menos 1. Y acá, queda x menor que menos 1. Este 2, ¿dónde está? Aquí o aquí. Como 2 es mayor o igual que menos 1. Entonces, está acá. Sería que vamos a emplear x más 1 en lugar de valor absoluto de x más 1. O sea, vamos a quitar esto y vamos a poner x más 1 en el denominador. Sería 3 menos... Este x más 1. Pero como hay un menos antes, sería menos x menos 1. Ya quitamos las barras de valor absoluto más internas del numerador y del denominador. Vamos a borrar esto porque vamos a ocupar el espacio para ahora quitar estas barras de valor absoluto en el numerador y estas en el denominador. Antes de quitar las barras de valor absoluto, aquí vamos a simplificar. Esto sería valor absoluto de 2x menos 1. Ya que x más x es 2x. Más este 1. Aquí sería 3 menos 1, 2. Sería 2 menos x. Ahora sí, vamos a investigar cuánto es valor absoluto de 2x menos 1. Sería 2x menos 1 cuando 2x menos 1 es mayor o igual que 0. O esto, con signos cambiados, sería menos 2x más 1 cuando el 2x menos 1 es menor que 0. Ahora resolvemos estas desigualdades. Este 1 lo pasamos de este lado. A sumar, porque está restando, queda 2x mayor o igual que 1 o x mayor o igual que 1 medio. Ya que este 2 lo pasamos a dividir. Esta desigualdad nos quedaría así. x menor que 1 medio. Si pasamos el 1 de este lado y el 2 a dividir. Ahora nos preguntamos, este 2, ¿dónde está? ¿En este intervalo o en este? El 2 es mayor o igual que 1 medio, entonces está aquí. Por lo tanto, en lugar de valor absoluto de 2x menos 1, vamos a emplear 2x menos 1. Y una vez vamos a hacer la sustitución acá. Quitamos esto y ponemos 2x menos 1. Más este 1. Ahora esto. Sería valor absoluto de 2 menos x. ¿A cuánto es igual? A 2 menos x o a menos 2 más x. A 2 menos x cuando 2 menos x es mayor o igual que 0. Y acá cuando 2 menos x es menor que 0. Esta x la pasamos a este lado y queda 2 mayor o igual que x. Y acá quedaría 2 menor que x. Esta desigualdad se puede poner al revés. Vamos a ponerla acá así. Como x menor o igual que 2. Y esta se puede poner como x mayor que 2. Ahora tenemos que investigar en qué parte está este 2. Aquí o acá. Realmente no es el 2. Es aproximación a 2. Como este es un límite bilateral. Es por la derecha. Y también por la izquierda. Entonces, por la derecha estamos aquí. Y por la izquierda estamos aquí. Por lo tanto, este límite tiene que separarse en dos límites. Límite por la izquierda y límite por la derecha. En el límite por la izquierda empleamos esto. O sea, ponemos 2 menos x. Y en el límite por la derecha empleamos esto. Vuelvemos menos 2 más x. Entonces, este denominador vamos a dejarlo igual. En el siguiente paso vamos a hacer la separación. Vamos a poner esto acá así. Este límite lo tenemos que separar en dos. Debido a esto. Sería el límite por la izquierda del 2. Y una vez vamos a simplificar arriba. Arriba tenemos valor absoluto de 2x. Ya que menos 1 más 1 es 0. Menos x cuadrada. Y abajo, como estamos por la izquierda, sería por la izquierda de 2, ponemos esto. En lugar de esto, ponemos 2 menos x. Tengo que calcular este límite. Ahora, para el otro límite. Aquí no hay espacio. Vamos a poner aquí el otro límite. Por la derecha. Lo de arriba es lo mismo. Ahora, por la derecha de 2, estamos aquí. Sería esto. En el denominador. En lugar de esto. Menos 2 más x. Tenemos que calcular estos límites. Aquí necesitamos quitar las barras. Vamos a borrar esto. Porque vamos a ocupar el espacio para quitar estas barras de valor absoluto. Entonces, queremos quitar estas barras de valor absoluto de 2x. Vamos a emplear esto. Por lo absoluto de 2x sería lo siguiente. 2x o menos 2x. 2x cuando 2x sea mayor o igual que 0. Y menos 2x cuando 2x sea menor que 0. Este 2 lo pasamos a dividir. Acá y nos queda x mayor o igual que 0 entre 2. O sea que 0. Y acá nos quedaría x menor que 0. Ahora, para este límite. x tiende a 2 por la izquierda de 2. ¿Dónde estamos? ¿Aquí o aquí? El 2. O números un poquito a la izquierda de 2. ¿Están en este intervalo o en este? Es obvio que están aquí. Entonces vamos a poner 2x. En lugar de valor absoluto de 2x. Sería entonces así. 2x menos x cuadrada. Y acá 2 menos x. Ahorita vamos a calcular este límite. Acá también tenemos que quitar las barras de valor absoluto. Aquí tenemos números a la derecha de 2. Que obviamente están aquí también. En este intervalo. Son mayores o iguales que 0. O sea, ponemos 2x también. En lugar de valor absoluto de 2x. 2x menos 2 más x. Tengo que calcular este límite también. Este límite vamos a calcularlo acá arriba. Sería lo siguiente. Si sustituimos el 2 aquí. Obviamente obtenemos 0 entre 0. Vamos a factorizar arriba la x. Queda x por 2 menos x. Sobre 2 menos x. Se puede cancelar esto con esto. Y nos queda el límite de x nada más. Ahora este 2 se pone aquí. En lugar de la x nos da 2. O sea que el límite por la izquierda es 2. Ahora este límite. Vamos a calcularlo aquí. Arriba vamos a factorizar. De una vez menos x. Y factorizamos menos x. Nos queda aquí menos 2. menos x por menos 2. Nos da 2x. Luego. Aquí. más x. Menos x por x. Nos da menos x cuadrado. Así. Ahora se puede cancelar esto con esto. Y nos queda el límite de menos x. Sacamos el signo de límite. El signo negativo. Nos queda así. Menos el límite de x. Luego este 2. Lo ponemos en lugar de la x. Y nos queda menos 2. Ya calculamos entonces los dos límites laterales. El de la izquierda nos da 2. Y el de la derecha nos da menos 2. Como son distintos. Entonces el límite bilateral que nos piden. No existe. Este límite. No existe. Esta es la respuesta del problema. Ese límite no existe. Si nos hubiera dado lo mismo. Pues si. Que existiera y fuera ese valor. Pero nos dio distinto. Porque 2 es distinto de menos 2. Entonces. El límite que nos pedían. No existe. No existe. Gracias.